En Nimaima, Cundinamarca, se desarrollan estrategias de acompañamiento para fortalecer el sector agropecuario, mejorando la productividad en la zona rural. Nuestro campo, que es alrededor del 90%, se desarrollan actividades agrícolas y pecuarias. En el sector agrícola, nuestra principal producción, o nuestro producto estrella, es la caña panelera. Allí, con el equipo profesional de la UMATA, de ingenieros agrícolas y técnicos, hemos apoyado en el fortalecimiento de la producción, teniendo en cuenta que son muchos los factores que afectan la producción agropecuaria de nuestro territorio. Descubrimos un elemento, o una plaga, o una enfermedad que presenta la caña panelera, llamada diatrea, y nos enfocamos a generar una estrategia que pudiera eliminar esto, que nos estaba haciendo perder rendimiento a nivel productivo. Es así que, en apoyo con Fedepanela, con el ICA, desarrollamos una campaña con un control biológico, que son unas avispas que controlan la larva que genera la diatrea, y así logramos mejorar en un porcentaje significativo la producción de jugo de caña de azúcar. Entonces, esta fue una de las primeras estrategias. Seguido a ello, continuamos con el tema del medio ambiente, con el tema biológico. Trabajamos la producción de abonos orgánicos, con los mismos residuos de las fincas, y con la ayuda de unos microorganismos eficientes, que permitían desarrollar abono de muy alta calidad, en muy poco tiempo, y lógicamente, pues, logramos hacer las escuelas de campo correspondientes con nuestros productores agropecuarios, para que pudiesen evidenciar las ventajas que traían el tema biológico, el tema natural, el tema orgánico, y de allí logramos también tener resultados muy importantes a nivel de mejorar la productividad de nuestro sector agropecuario. También tenemos apoyo a nivel de la línea de producción o la línea de siembra de café en nuestra zona alta, principalmente las veredas de Tarjada, Cerro y Teresa. Allí las condiciones climáticas permiten que el café desarrolle una muy buena calidad, y allí con la humata también logramos fortalecer a varios productores, entregándoles más de 20.000 plántulas de café, que ya fueron sembradas y que ahorita están en el monitoreo y seguimiento por parte de la Federación Colombiana de Cafeteros y de nuestra humata municipal, con miras a tener zonas de producción muy importantes para la comunidad que habita estas zonas. También tenemos una importancia agrícola, un tema agrícola importante, en nuestra zona baja del municipio, es decir, las veredas de Chaguaniza, Miguel, Loma Larga, Cañada, Sobiagrande, allí desarrollamos un proyecto agroforestal de Limón Tahití, con también todo el acompañamiento desde la siembra, desde la preparación del terreno, con los estudios de suelo, hicimos una alianza productores, humata municipal, donde cada productor interesado en este programa desarrolló su estudio de suelos y su posterior preparación para la siembra de estas plántulas o estos árboles de limón. Así las cosas, también tenemos una importante siembra de varias hectáreas de Limón Tahití y esperamos los frutos en los próximos años sean muy importantes para nuestra comunidad, con miras a fortalecer el desarrollo económico familiar de todas las personas que han invertido en el campo y que desde la administración municipal queremos decirles que sí es posible y necesita el apoyo institucional y por eso desde la alcaldía decidimos apostarle a estos tres importantes proyectos. Este último año vamos a desarrollar un proyecto productivo en plátano, que también las condiciones de nuestro territorio lo permiten desarrollar y que con toda seguridad esperaremos resultados muy exitosos como hasta el momento los hemos conseguido en la caña, en el café y el proyecto que les estaba hablando de Limón Tahití. Hay temas paralelos que también no a gran escala los hemos trabajado, es el tema de la siembra de aguacate, es el tema de la siembra de algunos frutales de pequeña escala, que los manejamos desde el proyecto productivo de diversificación de cultivos. Tenemos claro que no toda la comunidad quiere especializarse en alguna producción, en algún tema agrícola, sino que otras familias y otras personas y otros finqueros quieren tener diversificada su finca con diferentes frutales, con diferentes especies que les va a permitir manejar también a nivel, digamos, de desarrollo económico, pues varias entraditas económicas para el sustento diario.